Un particular solicitó a la SEP la cédula profesional de una docente saber qué preparación tiene para ejercer su profesión y si fue retirada de su cargo por golpear a un menor. La SEP se declaró incompetente de manera implícita. Con base en la normatividad aplicable, el sujeto obligado tiene facultades para responder la solicitud de información. Por lo tanto, se infiere que el sujeto obligado no realizó una búsqueda exhaustiva como lo establece la propia ley en la materia. El derecho de acceso a la información pública nos permite saber si las autoridades educativas realmente actúan ante posibles agresiones a los niños y, en este caso, en concreto, si atienden las necesidades y garantizan los derechos humanos de los niños mexicanos con especial énfasis en los que están en situación de discapacidad. Es por estos motivos que esta ponencia propone revocar la respuesta de la Secretaría de Educación Pública e instruirle a turnar la solicitud de información a todas las unidades administrativas competentes.